Hugo Mendoza es Sonido Interméxico Un equipo de sonido Iluminación diferente El momento de presenciar La combinación perfecta Ha llegado Ha llegado Ha llegado Un equipo de sonido Iluminación diferente Con los ritmos más importantes De ahora en adelante Escucharás el futuro Poder Calidad Y diversión La música ha sido finamente seleccionada Por Empresas Interméxico Una estrella más Del Canal de las Estrellas Levantándote hacia la más alta calidad musical Los rayos láser Descansan sobre nuestros discos Iluminación indefinida DJ activo Sistema DVD Es el concepto que evolucionará tus oídos La experiencia Hace la diferencia Un hombre Una historia Un compromiso de vivir Desde San Pablo Sistema de las Estrellas Hasta Santiago, California Hugo Mendoza Hugo Mendoza Sonido Interméxico Hugo Mendoza es Empresas Interméxico Sistema de las Estrellas Sistema de las Estrellas Sistema de las Estrellas Sistema de las Estrellas Sistema de las Estrellas